Música Esta tarde nos acompaña la doctora Virginia que es doctora de nuestra facultad de filosofía y letras es profesora adjunta de las escuelas de neurolingüística y psicolingüística 1 y 2 directora de un proyecto de nuestra casa Buenas tardes Buenas tardes, un placer estar acá Un placer recibirte Bueno, el día de hoy nos juntábamos para presentar este libro, Psicolingüística del Español, homenaje a Juansegui y un poco, marcando esto, hablar un poquito de un poquito de lo que es el trabajo tu trabajo académico de lo que es el contexto en el que este libro se generó también Hablando de ese marco nos interesaba preguntarte ¿Cómo es que fue que llegaste a interesarte por la psicolingüística y por la neurolingüística? ¿Y cuál es la especificidad de tu campo? Bueno, hace muchos años cuando era estudiante decidí que lo que me interesaba dentro del área de las letras era la psicolingüística y la neurolingüística pero digamos, esto tiene una pequeña historia en realidad, yo estudié en la época del proceso militar y en la transición democrática también y en ese momento fue que se abrieron las puertas en la facultad para un conjunto de docentes que traían propuestas muy interesantes y en ese marco conozco a la doctora Lavandera y a su equipo de trabajo y me oriento específicamente por la lingüística y fue ahí que, digamos, cursando materias aparece un médico neurólogo a dar un seminario que era el doctor Ascuaga y dictó una materia que se llamaba neurolingüística que era la primera vez que se dictaba y que era muy novedosa para todos y cuando escuché el contenido de la materia dije, bueno, esto es lo que quiero hacer en el futuro es Juan Mora a primera vista, absolutamente así que, bueno, ese fue mi primer paso y después empecé a hacer, después que me recibí que ya faltaba muy poco tiempo empecé a hacer como una especialización un curso por fuera de la facultad orientados a esta especialidad tanto a la neurolingüística como a la psicolingüística Claro, también en este momento viviste lo que fue el cambio del plan de estudios que también alguna influencia habrá tenido en todo esto Totalmente toda esta camada de nuevos docentes trajeron también el cambio curricular y entonces también se abre esta nueva orientación en su momento que fue la psicolingüística neurolingüística que tenía una serie de materias que son algunas de las que dicto en este momento o sea que sí, fue amor a primera vista fue un objetivo muy claro y ahí, hacia allí me dirigí Bueno, y actualmente, ¿qué podrías decirnos sobre tu metodología, sobre tu forma de trabajo los lineamientos teóricos con los que trabajás? Bueno, yo conformo, digamos, yo soy parte de un equipo que es un equipo multidisciplinario porque en verdad el área es multidisciplinaria ¿Sí? Entonces, básicamente trabajamos con... haciendo trabajo experimental es decir, experimentos en sujetos normales y en pacientes lesionados cerebrales indagando lo que pasa en el cerebro después de una lesión cerebral con respecto al lenguaje y chequeando estos datos con los datos que provee la evidencia en sujetos que no tienen ninguna patología Esto implica evaluaciones a distintos tipos de pacientes y también implica experimentos así como de laboratorio con sujetos normales que muchas veces son nuestros propios alumnos o voluntarios que quieren venir a participar de los experimentos Por ejemplo, ¿un experimento que hayan realizado? Bueno, por ejemplo hay una técnica muy usual que se llama la técnica o la tarea de decisión léxica donde los sujetos tienen que decidir si lo que se les presenta es una palabra que conocen o no y a partir de eso uno manipula los estímulos de manera tal que, digamos pone entre las palabras a presentar las que de alguna manera representan lo que uno quiere trabajar Por ejemplo mi tesis doctoral tuvo como objetivo conocer cómo se representan las palabras morfológicamente complejas en el léxico mental Para eso, entonces hice una serie de experimentos en los que manipulé justamente la morfología digamos en sus tipos ya sea flexiva o derivativa y las chequeé en contra de las palabras monomorfémicas y entonces midiendo tiempos y tipos de errores tiempos de reconocimiento por ejemplo tiempos de lectura y tipos de errores uno puede sacar conclusiones acerca de cómo es el funcionamiento subyacente digamos cómo es el funcionamiento mental barra cerebral diríamos cuando uno escucha o reconoce esas palabras Ah, muy interesante Bueno, esto viene muy la siguiente pregunta viene muy implicada en esto ¿cuál es el lugar de la evidencia clínica en este tipo de trabajo? Bueno, es muy importante porque en realidad el trabajo con pacientes es una muy fuerte evidencia de lo que pasa en la mente cuando hay una dificultad y a su vez permite chequearlo contra los modelos de procesamiento normales digamos entre comillas que que se generan que se proponen para todos los sujetos ¿no? con lesión o sin lesión son eso son como experimentos lamentablemente naturales que ponen en evidencia cómo funciona el cerebro cuando pasa algo pero a su vez cómo sería cuando las cosas funcionan bien Claro y entiendo que esto tiene un nivel interdisciplinario muy fuerte ¿cómo es que funciona ese trabajo interdisciplinario? ¿cómo se coordina? Bueno, en realidad es una disciplina sumamente interdisciplinaria y nuestro equipo tiene además de lingüistas con audiólogas físicos biólogos hay mucha gente que está trabajando en distintas en distintas digamos en distintas instancias de los experimentos que proponemos de hecho en otros países digamos que es estas materias incluso se dictan en otras en otras universidades o en otras facultades digamos es más lógico para otras currículas que psicolingüística y neurolingüística están en una facultad como psicología o como fonoaudiología y tal vez lógico no es lo adecuado si no es más normal verlos en esas currículas ¿no? Dentro de lo que es dentro de lo que es la cuestión clínica asumo que dentro del área de tratamiento también intervienen absolutamente eso es muy interesante porque en realidad tenemos como mucha formación en muchos aspectos que permiten pensar y diseñar planes de tratamiento que otros llevan a cabo por sus incumbencias clínicas pero que digamos nuestro conocimiento les da un sustento teórico muy interesante que creo que los hace muy poderosos desde el punto de vista de la eficacia clínica bien este libro se presenta como un hombre Juan Seguí ¿cuál es el motivo? Bueno Juan Seguí es un psicólogo argentino que estudió en la facultad de en la vieja facultad de filosofía y letras en realidad y que hace muchos años aproximadamente para mayo del 68 se fue a París y hizo sus estudios de doctorales en París y es un psicolingüista muy destacado y es investigador del laboratorio René Descartes pero es una persona que nunca dejó de contactarse digamos con la gente que hacía lo mismo que él en este país y yo lo conocí hace muchos años cuando empezaba con esto y él fue muy generoso cada vez que vino a la Argentina se encontró conmigo me traía materiales en tiempos que la internet no era tan no ayudaba no estaba tan a mano y fue un maestro para mí aún a la distancia así que Juan se escubiló hace poco tiempo y como le hicieron un homenaje en Francia y sus amigos los amigos de Argentina también le hicimos un homenaje y nos congregamos en lo que llamamos el primer encuentro sobre procesamiento del lenguaje que hicimos en la biblioteca nacional y nos juntamos una cantidad de investigadores a presentar nuestros trabajos y a rendirle homenaje a él y convocamos a otros investigadores de Francia de Canadá de España y de Brasil para que nos acompañaran y fruto de ese encuentro es que surge esta obra que es así como polifónica todos o algunos digamos no todos los participantes pero algunos propusieron artículos y nos enviaron artículos para este libro y esa es la base de este trabajo ¿Es un enfoque que en línea al libro o tiene pluralidad de enfoques? No, no absolutamente digamos el libro aborda distintos niveles del procesamiento lingüístico por eso los capítulos van hablando de sonidos palabras oraciones textos y hasta de matemáticas de procesamiento matemático del cálculo y los autores tienen origen diverso e incluso no solo origen diverso sino algunos son profesionales muy destacados y reconocidos como Josef Brodzinski o el mismo Juan Segui o Pierre Allé otro colega de Juan de Francia que vino especialmente y otros son trabajos conjuntos entre jóvenes investigadores y sus directores o doctorandos que digamos todos estaban en pie de igualdad en algún sentido para conformar esta obra que fue de cualquier manera una selección de los que consideramos los trabajos más relevantes en las distintas áreas ¿Cuáles eran los desafíos de armar este libro? ¿Hubo dificultades? ¿Hubo cosas que resolver? Bueno editar una obra es un desafío desde todo punto de vista esto tuvo digamos algo más que es que en realidad los los que cada uno de los autores no son autores literarios son autores que escriben textos científicos los capítulos tienen ese estilo pero la gente que escribe digamos en ciencias de este digamos como como las que conforman este volumen no son literatos y es bastante fue arduo para corregir esa es la verdad un poco un poco ardua la corrección pero todos trabajamos mucho junto con los autores para que tuviera cuerpo para que fuera de lectura adecuada y para que tuviera la rigurosidad que tiene que tener un artículo en estas disciplinas ¿cuál es la importancia del estudio de estos temas en nuestro contexto? Buenos Aires en nuestra universidad bueno yo creo que digamos tanto la neuropsicología como la neurolingüística como la psicolingüística son partes digamos de una de de un de todo un área de conocimiento que en este momento es muy relevante en todo el mundo y digamos acompañamos a ese crecimiento del estudio del procesamiento en este caso específicamente del lenguaje me parece que es que es arduo que tenemos que nos faltan instrumentos en otros países se hacen muchos estudios con resonancias magnéticas con potenciales evocados se hacen más estudios de orden cerebral con técnicas que son muy costosas a las que es bastante difícil de acceder en nuestro contexto y desde la universidad pública pero estamos trabajando para poder asociándonos y haciendo otras cosas para poder estar a la altura de las circunstancias digamos de hecho en este momento estamos llevando a cabo un proyecto de investigación con con la universidad de Macil por nuestro equipo y estamos logrando estándares muy interesantes en el trabajo y ¿qué es el proyecto? el proyecto sobre el procesamiento de de los cuantificadores especialmente este en sujetos lesionados cerebrales para de alguna manera poder hacer una correlación entre las zonas alteradas y las que supone ver ver si estas zonas tienen algún papel normalmente en el procesamiento de los cuantificadores y estos estudios los vamos a hacer digamos estamos preparando ya hicimos la parte conductual ahora estamos preparando a los pacientes para hacer las resonancias y poder hacer una correlación entre los el rendimiento en las tareas normal digamos en las tareas comportamentales y el estudio cerebral del paciente trabaja con pacientes de aquí trabaja con pacientes de aquí porque estamos trabajando con procesamiento en español que tiene sus particularidades eso es lo interesante además todo lo que digamos tenemos también tenemos un sistema lingüístico que tiene algunas particularidades y que nos permite hacer estudios y chequearlos y contrastarlos con otras lenguas y estamos en un buen camino y en todo esto el rol docente el papel de la docencia como decís aparte aparte de comentabas algo respecto de los alumnos como parte del input experimental eso es al margen de que manera incluye la docencia en el trabajo de investigación bueno hay investigadores que no hacen docencia y eso es es posible y es y es correcto y es adecuado a mi la docencia me parece fundamental me nutre muchísimo me ayuda a entender mejor las cosas cuando cuando explico las cosas una y mil veces las entiendo mucho mejor y además utilizo el trabajo de investigación propio y lo pongo en consideración de los alumnos y muestro los materiales y les cuento como hacemos el trabajo y me parece que eso es un plus para los chicos para que se entusiasmen más para ver lo que pueden hacer y creo que bueno eso pasa que se enganchan de alguna manera con el trabajo que hacemos ya sea con los pacientes o con los experimentos que hacemos en sujetos normales digamos es algo que tiene un interés adicional es una materia en general es una disciplina o son unas disciplinas tan experimentales que hay digamos que son curiosas para los alumnos despiertan curiosidad los alumnos y eso es parte de lo que les sirve para darse cuenta también si esto es algo que les interesa a futuro y efectivamente pasa los enganchan ¿Quién tiene una prueba de otras materias de las facultades? ¿No? 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 Absolutamente digamos desde el punto de vista del trabajo en sí la metodología es muy distinta utilizamos por ejemplo estadísticas para analizar datos cosa que es una novedad para los alumnos por ejemplo y eso y hacemos experimentos muy diseñados donde la manipulación del material es muy importante y nos puede llevar mucho tiempo y realmente es una perspectiva muy distinta del estudio del lenguaje para los alumnos y eso a algunos los atrae mucho como me pasó a mí hace tiempos inmemoriales y a otros les aburrirá mucho y dirán bueno cuando termina ya este teórico bueno volvimos con esa de algunos años bueno para empezar es un área muy interesante con muchas posibilidades con mucha novedad muy distinta como decíamos recién en su trabajo a otras áreas que tiene digamos la carrera de letras e incluso la lingüística y es un desafío apasionante digamos para ofrecérselo a los alumnos y para que los chicos como tales abran una puerta y miren si eso les resulta de interés yo creo que hay un grupete que sí se entusiasma mucho con esto y ahí están exactamente son aquellas que yo fui cuando vi a este hombre que me contaba estas cosas maravillosas del cerebro y dije bueno esto va a ser lo mismo bueno muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por igual para mí muchísimas gracias 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 por ver el video.